Hola que tal estan, bienvenidos a otro video mas de Minecraft, esta vez vamos a hacer algo muy facil, me han preguntado si sabia hacer dispensadores con flechas automaticas, pues yo les voy a enseñar la forma en que yo lo hago, tal vez ya muchos sabran hacer esto, pero bueno, siempre hay personas que no saben, y pues uno de ellos me preguntó, y pues la manera en que yo lo hago es asi, ponemos dos bloques aqui, tres de redstone, asi y dos asi, que queda de esta forma, ponemos cuatro antorchas asi, de esta manera mantenemos todo activo, ahora seguimos poniendo redstone, dos mas hacia adelante, y cinco hacia el lado derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y otro cinco al lado izquierdo, que quede de esta manera, ahora vamos por los dispensadores, ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once dispensadores, y ponemos otros abajo, nueve mas o menos, que quede de esta manera, y ahora vamos a poner bloques, de piedra o lo que sea, un material que se pueda poner redstone, de esta forma, ponemos otro aqui, otro aqui, y otro aqui, y otro aqui, y nos quede asi, podemos quitar este de abajo si quieren, yo lo dejo ahi, para que le de un poco de mas estilo, de esta manera, eso no importa, ahora, vamos a poner redstone, en la parte de aca abajo, ya se la esta haciendo de noche, voy a poner algunas velitas, necesitaremos tambien muchos arcos, muchas flechas, perdon, para llenar todo lo que es, de flechas, aquí estan, ya tenemos algo de luz, ahora, lo que hay que hacer es poner redstone, sobre los dispensadores, pero como saben, es imposible poner sobre, sobre ellos, entonces, vamos a hacer un pequeño truco, vamos a poner, un bloque aca, y otro aca, y otro ahi, ahora, lo quitamos, esta es mi manera de hacer esto, tal vez ustedes saben otra, los que son mas viejos en esto del minecraft, pues, sabran su forma, pues, yo les enseño la mia, ahi, mas o menos, sobre los dispensadores, poner un bloque, no importa de que, ahora, si podemos poner, ahora, si podemos poner redstone, sobre ellos, si le damos al bloque de arriba, en la parte de abajo, como pueden ver, las redstone, si se puede poner, sobre los dispensadores, y asi, en cada bloque, como pueden ver, todo el redstone quedo, sobre el dispensador, es un pequeño truquito, y ahora si podemos quitar, estos bloques, olvidé, que tenia que, bueno, necesitamos ahora una palanca, ponemos un bloque aqui, y una palanquita, pero creo que no tengo una, voy a hacerme una mesita, algo rapido, a ver, voy a sacar esto que ya tengo lleno, lleno el inventario, ahora hacemos una palanquita, maldita vaca, vaca troll, ahora ponemos la palanca, aqui atras, y ahora solo queda, llenar, los dispensadores con arcos, entonces vamos a comenzar, puede que corte el video aqui, para no, para no tardar mucho haciendo esto, que estoy haciendo, vamos a poner 32 en cada uno, y bueno, y bueno, he cortado el video, he cortado el video, porque se hizo de noche, como saben, comenzó a llover y, y tambien quería llenar primero todos los dispensadores, para no perder mucho tiempo, me faltan 3 todavia, si ustedes quieren, pueden llenar, pueden llenarlo todo completamente, con 64, y, en todo el dispensador, asi de esa forma, tiene muchos mas arcos, bueno, ya esta lista, practicamente, ahora solo tenemos que poner un blanco, voy a ponerlo, voy a hacer un blanco, mas como por aqui, asi, bueno, esto no es necesario, pero, para que vean, como les dije, esto lo pueden hacer, para trolear amigos, pueden poner esto, donde sus amigos van a aparecer, si los invitan, y cuando entren, pues, les dejan caer todo el monton de flechas, y los matan, y tambien, para, para hacer trampas, para monstruos, creo que esto no es necesario, no olviden, dejar su like, su comentario, de esa manera, apoyan el canal, creo que lo deje muy cerca, pero bueno, esto normalmente, llega mas lejos, en las flechas, vamos a aprovechar, que la vaca esta ahi, la vamos a encerrar, para matarla, no te vayas a salir ahorita, no te vayas a salir, correcto, vamos a matar a esa vaca, ahora, ahora, vamos a darle a la palanca, y vamos a ver, lo que va a pasar, antes que se vaya la vaca, muerta la vaca, como pueden ver, todo el monton de flechas, salen por segundo, le damos a la palanca, y listo, matamos la vaca, bueno amigos, espero que les haya gustado, este pequeñito, video tutorial, esta es mi manera, de hacer esto, de las, de los, dispensadores, con arcos, y pues, espero que les haya gustado, denle like al video, comenten, y, pues, hasta el próximo video, jajaja, jajaja,